Al tratar del viaje de Durero a Bologna y de las cartas que revelan ese secreto mágico, hay que decir, bueno se me olvidó decir, que todo eso está en el libro de Martin Kemp, La ciencia del arte, la óptica en el arte occidental, de Brunelleschi a Seurat, publicado en España por ACAL, Arte y Estética, que es un libro verdaderamente apasionante, completísimo e interesantísimo sobre una cuestión fundamental, que es ese invento maravilloso de Brunelleschi, que es la perspectiva, y yo creo que está traducido por Soledad Monforte Moreno y José Luis Sánchez Gaspar, y yo creo que no le falta nada, que cita todo lo que tiene que citar, empieza con un poema de Leonardo da Vinci, y bueno, lo he abierto así un poco de memoria, pero al principio está aquí, no, no, la carta, ah, un segundo, nota primera, vamos a ver, no, es una carta que trata sobre Brunelleschi, pero bueno, que la carta aparece mencionada aquí, la de Durero, y todo lo demás que es importante en la historia de la perspectiva y de la ciencia óptica en relación con la pintura. Yo creo que es uno de los mejores libros sobre ciencia y arte que existe, verdaderamente más completos, ah, bueno, claro, en el índice de nombres, pues si busco Durero, sí, arte de los pieles rojas, juicio de Raskin sobre, si busco Durero, pues la primera, aquí está, página 63-72, intento que se vea la riqueza gráfica que tiene 63, lo malo es que algunas páginas me las vendieron pegadas, y tendré que ir con una plegadera, vamos a ver, 63, no sé si por el polvo, aquí está, aquí está la perspectiva lineal de Durero a Galileo, pues aquí tiene que venir la famosa carta, aquí está, aquí está, Durero escribió desde Venecia a Pirchheimer en Nuremberg el 13 de octubre de 1506 en el curso de su segunda visita a Italia, acabaré aquí dentro de 10 días, luego cabalgaré hasta Bolonia donde alguien está dispuesto a enseñarme los secretos de la perspectiva, me propongo quedarme aquí unos ocho días y después volver a Venecia, hace un extracto, hay una laguna aquí del editor, que se salta un pasaje, aquí soy un caballero, en casa un parásito, aquí está todo lo que merece la pena leerse, bien resumido y bien ilustrado, es como digo, uno de los libros más importantes sobre la ciencia, no la ciencia del arte, el arte de la ciencia, bueno todos sabemos lo que queremos decir, aquel punto, aquellas circunstancias en las que el artista es un científico, la ciencia del arte, Martin Kemp, es como digo, una recomendación plenamente provechosa.